La escultura basada en el ADN de Alpín y centrada en la agilidad y la ligereza simboliza la materialización de un futuro soñado para el automóvil, deslizarse por el aire sin ruedas y tan rápido como la luz. Al integrar en la obra relámpagos en movimiento el artista interpreta la sensación de desenfoque y velocidad que existe durante la conducción hasta que el piloto se hace uno con el coche y su tecnología. Para Arn 15 una vez en movimiento el coche toma vida y se vuelve casi un ser vivo. Surge una forma de armonía con la naturaleza. La estructura orgánica de aluminio y led montada sobre un soporte flotante para hacerlo levitar representa una manifestación onírica de la tecnología que hay detrás de la asistencia del coche. Ilustra la velocidad de la luz y todas las posibilidades de expansión del Alpín A110 mientras que la ausencia de ruedas representa la simbiosis con el medio ambiente y la naturaleza.